¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a este nuevo video del canal Y hoy les vamos, este, bueno, les voy a presentar un video muy bueno, muy informativo Que se va a tratar de cómo llegar a la última ronda en Endless y sin Godly's Bueno, yo tengo esa Godly, no la voy a usar Este, pero, vamos a ver Este, esta es una guía definitiva para que ustedes, este, puedan llegar a una ronda más alta en Endless Y puedan, este, ganar muchas cosas Así que, pues, sin nada más que decir ¡Vamos a Endless! Muy bien chicos y chicas, nos encontramos ya aquí Primero tenemos que poner este el Santa TV para que, bueno, para que nos dé dinero Y esto sirve para, si estás solo o con amigos Solo o con amigos puedes, este, jugarlo Y ganar Solo o con amigos, como quieran Este Con amigos es más fácil, obviamente Si tienen estrategia Tienen buenas unidades Este, que no sean Godly's Pueden ser, este, míticos Estos pueden ser también Y, pues, eso Y hoy van a ver como Llegar a una ronda muy alta En Endless Y, pues, vamos primero a Es que necesito dinero Necesito el lepre primero Bueno, primero, como yo estoy solito Me tuve que haber puesto una unidad de 100 Y no me la puse Pero, pero bueno Eh, las cosas pasan Vamos a ponernos Esto, ok Listo, ahora vamos a esperar al lepre A tener el lepre Oh Oh no Oh no Oh no El lepre lo vamos a poner Es que hay que tener estrategia, chicos Estrategia Para tener buenas, este, cosas Ok Si se puede No van a llegar a estas tropas Aquí No van a llegar Primero, si están, este Atorados como yo ahorita Que me voy a morir En cualquier momento Si no tuviera el lepre Este, lo primero que deben de hacer Es Poner, este Yo voy a poner una unidad aquí Para que Ok, ya listo Ok, ya ahora si está haciendo daño Ahí al lepre Pueden, este Como está aquí en el medio Va a hacer daño aquí Y aquí Así que no tendrán problema Los que se corren para acá No tendrán problema con eso Ok, entonces vamos a poner Mejorar los santas También mejoran los santas Ahorita los voy a mejorar Listo, listo Mejorados Ahora Este Solo hay que esperar Voy a esperar hasta tener Mil De dinero Para poner el sigma El godly no cuenta Porque dije que sin godly Entonces vamos ¡Gracias! Contra ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Y además está chido. Ese se va a morir, ¿sí, no? ¿Ven? O sea, ya llegamos a la ronda 21. Y con puros míticos. Sin godlies. Y también con puros legendarios. El lepre. Ayuda muchísimo también. Ok. Este ya, este ya, este ya. Ok. Me falta este. Ya listo, ya está mejorado. Ahora sí. Y eso me falta mejorarlo. Siempre hay que tener mejoradas las cosas. Ok, ok. Si aquí le dan a todo el mundo. Tienen un rango. Pues bueno, mejor. Y aumenta luego su rango más. Vamos a mejorar el lepre. Ok, ese ya está. Mejoremos este. Que lo vamos a necesitar el santa. El santa. También mejoran los santas. Porque sin los santas. Este. Van a perder también. Por eso siempre aquí pensé los santas. A ver. Les va a ayudar demasiado. Además son también míticos. Es el legendario. Este. Vamos. Aquí están los dos mil. Excelente chicos. Excelente. Vamos bien. Sí, vamos bien. Vamos bien. Ya voy a quitar el auto skip. Porque si no van a venir demasiadas tropas. Y nos vamos a morir. Este. Listo. Esos dos. Pues ahí se quedan. Están viniendo con todo. Vamos a mejorar los lepres. Si se puede. Miren. O sea. Literal. Hasta los paran. Hasta los paran. Este. Por los rayos láseres. Ya ahorita no me preocupo tanto. Porque. Le dan a todos. Literal. Los lepres también. Aunque son legendarios. Pero ayudan mucho. Ah. Ya se murieron. Ya se murieron. Sí. Ya. Excelente. Otro lepre mejorado. Ok. ¿Qué estrategias usarán ustedes? Pónganlo en los comentarios si quieren. Este ya está mejorado. Ya está mejorado. Ya está mejorado. Me faltan. Ay. El sigma. Me faltan estos dos. Ok. Vamos a mejorarlo. Falta poquito. Ok. Ok. Listo. Ya está mejorado también. Me falta este. Mejorado también. Listo. Siempre tienen que mejorar. Este. Las cosas. Porque si no. Se van a morir. Y ahorita están mejorados. Este. Al nivel dos. Los. Todos los que están aquí. Los sigmas. Y todos. También. También. Voy a poner. Un. Siniester. Debería de poner un siniestro. Porque hace demasiado daño. Literal. Demasiado daño. Así. Ahorita lo pongo. No voy a mejorar un sigma. Y voy a. Mejor. Pongo otra cosa. Porque. A ver. Vamos a poner. Este acá. Lo quitamos. Y ponemos el. Este acá. Bueno. Es que. O sea. No hace tantísimo daño. Bueno. Mejor este. Ok. Si se muere. Vamos. Vamos. Se murió. Excelente. Este. Listo. Listo. Ahora sí. Santa. Los. Dos santas. Los voy a mejorar. Este. Donde pueda. Hasta donde pueda. Siempre hay. Siempre hay que mejorarlos. Literal. Ya llevamos 11 minutos. Y con. Puros sigmas. Este. También los. Siniester sirven demasiado. Porque. Hacen literal. Este. 12 mil de daño. Si no me equivoco. Pero su mejora es. No. Chis. Es mucha mejora. Lo que hace. Su mejora. Hace demasiado de daño. Pero. Cuesta mucho. Su mejora. Este. Vamos a poner este. Y. Este. Y acá sí. Ya para mejorar los sigmas. Primero hay que tener dinero ahorita. Para mejorar los sigmas también. Excelente. Vamos. Súper bienes. Súper mega. Súper bien. Ah. Y ese ufo. Ok. Listo. 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 Se muere. Se muere. Ahora sí. Voy a poner este. Voy a mejorarlos. Todos. Todos los voy a mejorar. Ahora sí. Porque si no. Nos van a hacer. Pomada. Nos van a. Van a llegar. Muchísimos. Y nos vamos. Excelente. Ahora. Empecemos a mejorar. Tres mil. Excelente. Este ya está mejorado. Al tres mil. Bueno. Al nivel tres. Hace mucho daño. Excelente. Ok. Por ahora. Hace. Dos mil de daño. Pues es algo. Excelente. Algo es algo. Excelente. Excelente. Literal. Le dan a toda esta zona. Le dan a toda esta zona. Los lepres. Ahorita. Van con todo. Necesitamos mejorar. Los lepres. También. Estos. Si se mueren. Es que les digo. Literal. Ten mucha vida. Sí. Pero hacen mucho daño. Estos. También. Porque le dan a todo mundo. Mejoremos este. También. Mejoremos. Bueno. Este. Siete mil quinientos. Ya está. Excelente. Eh. Siete mil. Bueno. Ok. Vamos a poner. Oh. Listo chicos. Tres mil. Ya se está mejorado. Ya tengo. Varios. Este. Mejorados. Aquí están. Si se muere. Si se muere. Si se muere. Claro que sí. Ya ganamos. 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 Lo matamos. Claro que sí. Y solo con pocas unidades. Ya estamos en la ronda treinta. Y solo. En solitario. Si se muere. Si se muere. Literal. Cuánto daño le están haciendo. Cuánto daño le están haciendo. GG. Se envió. Eh. Mejoremos. Este. El Sigma. Esos los mejoramos. Pero ahorita ya están viniendo tropas. Ahora sí. Súper fuertes. Y lo vamos a necesitar. Bueno. Por ahora. No creo. Pero. Luego tienen un buen de vida. Literal. Este ya está mejorado. Ya está mejorado. Eh. Esos dos ya están mejorados. Este ya. Creo que ya está. También está mejorado. Sí. Y sí. Solo me faltan. Solo me faltan. A ver. Esos cuatro están mejorados. Me faltan estos tres por mejorar. Excelente. Excelente. Vamos. Tres mil. Tres mil. Tres mil. Tres mil. Ah. Y ahora están teniendo mucha vida. Pero lo están parando. O sea. Está bueno eso. Tres mil. Vamos. Se puede. Claro que se puede. Tienen un buen de vida. Lo están atacando entre todos. Literal. En esta cosa que están aquí. En este circulito. Ahí la unión es muy poderosa. Lo están pegando entre todos. Literal casi. Bueno. Ahí ya no alcanza el rango. Vamos. Bueno. Sí se muere. Aunque tenga mucha vida. Pero bueno. Excelente. Listo. Se murieron. Mejorados esos. Vamos a mejorar estos. Ese sigma. Al nivel tres. Claro que sí. Ya casi. Lo mejoramos. Al nivel. Tres. Me falta ese. Nada más. Ah. La bestia. Qué bueno que lo mejoramos. Literal. Porque. Solo me falta ese. A ver. Voy a mejorar los lepres. Yo creo. Porque si no. Se me hace que. GG. Si nos vamos a morir. Es que tienen. Literal. Un buen de vida. Y es mejor jugarlo. Con amigos. Les digo. Porque. De hecho. Sí está mejor. Corre. Oh. Oh. Lo están parando. Sí. Pero ahí le están dando con todo. Con todo. Ah. Sí se mueren. Sí se mueren. Yo pensaba que no. Pero sí se murieron. Excelente. Excelente. Hay que ser estratégicos. Dos mil setecientos. Este. No manches. A la bestia. Vamos a mejorar ahora los lepres. Ya están aquí. Por cierto. Vamos a mejorarlos. Al nivel tres. Los lepres. Me falta. Vamos a mejorar este. Bueno. El que está acá mejor. Vamos. Además también hacen mucho daño. Ay. No lo mejoré. Ok. Ahora sí. Ah. La bestia. ¿Por qué tanto? Bueno. Listo. Este ya. Vamos bien. O sea. Con esta estrategia. Vamos bien chicos. Siempre utilicen buena estrategia. Los santas. No lo estoy mejorando. Porque. Ya no tengo. Como. Tanto dinero. Ahí. Bueno. Ahorita estamos. Matando a todos los bolos. Pegándoles. Eh. Este. Ese no. Ya está mejorado. Este ya está mejorado. Excelente. Dos mil setecientos. Listo. Está mejorado. Ese. Me falta mejorar. Este. Este. Este me falta mejorar. Además. Todos están ya mejorados. Literal. Todos están mejorados. Así que. No importa. Al nivel tres. Pero hacen mucho daño. Eso sí. Otro mejorado. Me falta uno de uno. O sea. El sigma. Y el. Lepre. El. Esos dos están ayudando. Miren. Están. No manches. Ala. Ronda treinta y cuatro. Vamos con todo. Vamos con todo. Ahí es su punto. Donde. Ya. Se murió. Listo. Este no. Este no. ¿Cuál me falta por mejorar? Este ya. Me falta este. Ok. Listo. Me falta. Este por mejorar. Nada más. Este. Sigma. Me falta. Si se puede. Chicos. Vean que buena. Una estrategia. Esta es una buena estrategia. Para que puedan usarla ustedes. Debes. Y. Pues. Pueden ganar. Siempre. Solo. O con amigos. Yo los recomiendo. Con amigos. También. 3000. Ese que está aquí. Se mueren. Se mueren. Se mueren. Se mueren. Vamos. 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 Se puede. Se puede. Aquí le están dando con todo. Literal. Listo. Mejorado este. Ahora que puedo mejorar este. Ahora sí. Mejorado. Este. Santa. TV. Estos ya están todos mejorados. Al nivel 3. El lepre también. Todos están mejorados. Y hacen literal. Un buen de daño. Literal. Literal. Ya ni pasan de ahí. Casi. Casi. Porque le están dando desde. Desde todos lados. Se puede. Claro que se puede. Y ese bro. ¿Qué hace ahí? ¿Qué onda? Se quedó ahí. No durmió. ¿Por qué hizo eso? Ok. Ya se bajó. Excelente. Vamos a. Mejorar este. Y este. Listo. Esos mejorados ya. Ahora vamos a. Ponernos a mejorar este. Los sigmas. Y los lepres. Al siguiente nivel. Estos ya están mejorados. Al nivel 7. Y ya. Ahora vamos a. A concentrarnos. A mejorar. Estos. Para que hagan más daño. 7500. Bueno. Los que. Estos. Los que están aquí. En esta filita. En estos. Voy a concentrar este. Y mejorarlos. Primero. Porque es donde hacen más daño. De hecho. A ver si. No me muero. Antes. No. No. No pasa. Espero. Porque. Literal. Le están dando. Con todo lo que tienen. Con todo lo que tienen. Le están dando. Vamos. Ok. Ok. Ya casi. Voy a mejorar este. Al nivel 4. Este. Excelente. El sigma. Y que bueno. Que es mítico. Igual que el. Siniester. Sinister. Titán. Estos dos. Este es mítico. Y este es mítico. Legendario. Y. Literal. Estoy usando. Solo míticos. Y legendarios. El lepre. Es legendario. Y este. El titán. Es mítico. Sin godly. Si se puede. Este. Santa. Digo. Este. Siniester. Lo podría poner. Porque. En general. Hace hasta 12.000 de daño. Está chido. Ok. Vamos a mejorar este. Ahora sí. Ahora sí. Hace hasta más daño. Les digo. Digo. Hasta más. Este rango. Listo. Literal. O sea. Por eso hay que mejorarlo. Y ponerlo todos en el centro. Por eso mismo. Este ya se murió. Excelente. Vamos. Vamos a poner. Este. Mejorar estos dos lepres. Que están aquí. Si están ahí. Si están ahí. Están ahí. Este. Vamos a mejorarlos. Cuando pueda. Vamos. Es que literal. Está. Guau. Vamos. Ah. Si se puede. Vamos. Vamos. Ah. La bestia. Ahí hay un buen. De bros. Si se puede. ¿No? Voy a mejorar el lepre cuando pueda. Uy. Ahora sí tienen demasiada vida. Pero bueno. Sí se puede. Sí se puede. Los están parando. Vamos. Se puede. Además. Hacen mucho daño. Así que. Pues. Bueno. En la ronda treinta y nueve chicos. En la ronda treinta y nueve. Excelente. Excelente. Si se puede. Si se puede. Claro que se puede. Iba a mejorar este. Pero no sé si pueda. Literal. Ok. Sí puedo. Listo. Nivel máximo el lepre. Nivel máximo el lepre. Ya están al máximo el lepre. El cuatro mil hace de daño. Aquí están. Ok. Aquí le dan con todo lo que tienen. En esta parte le dan con todo. Con todo. Literal. Desde diferentes ángulos le dan. Por eso. Qué buena estrategia. Listo. Chicos. Si se pudo. Ronda. Cuarenta. Ah. La bestia. Ronda cuarenta. No. Ahí viene el glitch. Nos va a arruinar la fiesta. El glitch. Este. Espero que no. La. El glitch. Ahí está. Ay. Dios mío. Si se puede. 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 Bro. Si se puede. ¿Cómo de que no? Setenta. Sesenta. Bueno. Si se puede. Ahí está el glitch. Ahorita le dan literal con todo aquí. Ahorita. Les dije. Ahí está. Le dan con todo. Se murió. Chicos. No manches. Vamos. Listo. Ahí hace más daño. Excelente. Llevamos. Llevamos buena. Muy buena. Cosa. Con esta estrategia. Podrán llegar. A mucho. Nada más. Hay que mejorar. Concentrarse. En mejorar esto. Uno por uno. Ser estratégicos. Mejorar. Siempre. Lo bueno. Todo. Todo eso. También. Llevar importante. Un santa. Para que te ven dinero. Este. La última. Mejora. La última. Mejora. Ya casi. Este ya está mejorado. Este ya está mejorado. Es el nivel máximo. Vamos a mejorar el lepre. Que se encuentra. En este. Aquí. Excelente. Vamos a mejorarlo. Si se puede. Si se puede. Claro que se puede. Además que ya están teniendo mucha vida. Los bros. Ahora sí. Pero aquí le pegan con todo. En esta parte. Ok. Ahí van los bros. Con. Un chorro de vida. Un lepre al nivel máximo. Un lepre al nivel máximo. Otros dos. Dos sigmas buenos. Al nivel cuatro. Y dos lepres al nivel máximo. Aquí le dan con todo. Con todo. ¿Por qué van para acá? Me lo durmió. Qué feo. Ok. Este ya. Vamos a mejorar. Voy a mejorar. Este que está aquí. Cuando pueda. Excelente. No manches. Ok. Vamos. Y además de ahí. Hacen un buen de daño también. Así que. Excelente. Si se puede. Ya casi. Este. De quinientos. No. Doscientos. Para. Mejorar. El titan. Mamán. Si se puede. O mejor. Mejoro. El. El lepre. Bueno. No sé. Es que están igual ahí. Mejor. Mejoro este. Listo. Voy ahora. Mejorar. El. El lepre. A ver. Aquí le van a pegar. Con todo. Con todo lo que tienen. En esta parte. Ya están aquí. En esta parte. Me van a pegar con. Todo lo que tienen. Listo. Aquí. Miren. 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 Listo. Muy buena. Muy buena. Ahora vamos a mejorar. Ahora vamos a mejorar el. Lepre. Excelente. Excelente. Vamos a mejorar. El lepre. Ya casi. Vamos a mejorarlo. Es que nos sirve mucho el lepre también. Si se puede mejorar. Listo. Máximo nivel. Máximo nivel. Máximo nivel. Máximo nivel. Sí, ¿no? Ya están tres al máximo nivel. Excelente. Ya. Yo creo que estamos bien. Tal vez. Tal vez. No sé. Ay. Ahora viene este. Tiene demasiada vida. Literal. Demasiada. Demasiada. Sí podrá. Sí se podrá. Sí se podrá. Sí se puede. Sí se puede. Se murió. No manches. Wow. Hace mucho daño. Hace un buen de daño. Excelente. Hace un buen de daño. Este está mejorado. Este ya también. Este ya también. Este ya también. Solo me falta un lepre por mejorarlo al máximo. Pero ahora vamos a concentrarnos en mejorar los sigmas. Los sigmas man. Nos van a venir mucho de ayuda. Muy bien. Vamos. Sí se muere. Vamos. Vamos. Sí se puede. Bueno chicos. Chicas. Hasta aquí sería el video de hoy. Ojalá fuera de su grado. Con esta estrategia. Que vieron en el video. Podrán este. Pues. Ganar muchas oleadas. Llegar hasta la última. O noventa. De rondas. O hasta la última. Tal vez. Si tienen suerte. Llegar a la última. O quién sabe. Yo pude llegar hasta la. Casa hasta la cincuenta. Pero hubo un fail. Gracias al internet. Pero bueno. Igual ya vieron. Este. La estrategia. Y cómo. Podrían hacerle. Para tener. Si están solos. Ganar. Este. Muchas partidas. Así. Sí pueden. Y pues. Y pues. De hecho. La estrategia que puse. Pueden. Este. Usarla ustedes. Y les va a ayudar. Y siempre. Lleven. Este. Titán. Digo. Un santa. Y. Un lepre. Y un sigma. Si tienen. Y ya con eso. Ganarían muchas cosas. Tal vez. Dinero y así. Y pues. Pueden hacerlo. Jugarlo con amigos. También. Hacer eso. Pero nada más. Que los voces. Tienen más vida. Pero también pueden hacer eso. Y pues. Ya. En fin. Chicos. Muchas gracias. Por ver. Y. Suscríbanse. Denle like. Y compartan. Nos vemos. En la próxima. Ojalá fuera. De su grado. Y que. Les sirva este. De su grado. De su grado. Y que. De su grado. De su grado.